bienvenidos mis guerreros de Tauro a esta lectura semanal del 16 al 22 de septiembre soy J y estás aquí en mi canal J Tarot quiero invitarte a suscribirte a activar la campana para que te lleguen todas mis notificaciones y en los comentarios déjame tu nombre y tu país cuéntame algo de ti para de esa manera siempre tenerte presente cuando estoy haciendo mis meditaciones antes de iniciar estas lecturas y si quieres que continúe haciendo estas lecturas semanales entonces déjame tu dedito para arriba comparte este vídeo entonces con tus seres queridos mándalos a tus grupos de whatsapp y facebook y de esa manera entonces me indicas de que te gusta y continúa haciendo estos vídeos semanales al final de esta lectura voy a tener una pregunta interactiva de sí o no donde puedes preguntar lo que tú quieras te voy a dar dos opciones y tú estos coges entonces la respuesta del mensaje que te envían tus guías espirituales las energías que vas a tener esta semana guerrero de Tauro son las energías de la pereza energías en las cuales no vas a querer hacer nada durante la semana del 16 al 22 te vas a sentir muy cansado no vas a querer salir de tu casa para ir al trabajo ni para hacer absolutamente nada algunos de ustedes esto podría representar que durante esta semana estás tomando algún tipo de vacaciones también o estás regresando de vacaciones y no quieres entrar al trabajo nuevamente porque vienes con esas energías de relax de pereza de no querer entonces motivarte a hacer las cosas como lo hacías anteriormente pero esto no quiere decir entonces que no puedas vencer en contra de esto porque cuando yo te doy una de estas cartas que no son tan positivas no es para que se te venga el mundo encima y te sientas mal es para que puedas evitarlo entonces si desde ya tú sabes que tal vez esa semana va a ser un poco pesada para ti va a ser muy difícil no vas a tener ganas de salir adelante entonces te están indicando de que definitivamente tienes que tener ese cuidado y ese control para que las cosas puedan salirte bien levantarte y tener mucho ánimo también mira acabo de sentir un corrientazo en la parte derecha debajo del pecho más o menos como para esta área así que algunos de ustedes podrían estar teniendo algún tipo de dolor creo que por aquí está la vesícula podrían ser también algún tipo de riñón así que con respecto a salud yo siempre les digo que es recomendable que visiten a su médico vayan a que su doctor si usted tiene algún dolor en esas áreas le haga el diagnóstico y les mande el tratamiento que es recomendado pero veo que algunos de ustedes podrían llegar a tener esas complicaciones tal vez por consumo de bebidas alcohólicas tal vez por consumo de algún tipo de comida muy azucarada o lleno de mucho picante así es que tengan que tener eso en cuenta también porque esto de la pereza podría también tener que ver con un descuido en tu alimentación mi guerrero de tauro y podría llegar a perjudicarte entonces en tu salud si tú estás notando que tal vez ya no tienes energía que no te levantas con ánimos que podrías estar teniendo algún tipo de depresión todas estas son señales de que tienes que asistir a tu doctor o a cualquier médico que puedas asistir dentro de tu país para que te haga un diagnóstico de qué es lo que está sucediendo porque algunos de ustedes podrían estar sufriendo de estas energías de pereza o baja energía también por una mala alimentación así que tauro tienes que tener eso en cuenta y mucho cuidado con eso especialmente si tiene que ver con tu salud vamos a ver entonces si estás trabajando cuál es el mensaje para ti te sale la carta del 6 de bastos y esta carta te está indicando guerrero de tauro de que tú vas a poder triunfar en el trabajo que la victoria va a estar disponible para ti pero tienes que vencer entonces estas energías de negatividad estas energías de pereza o de no querer cumplir con tus tareas porque marca también de que en el trabajo alguien tiene que hacer un cambio de actitud radical obviamente en este aspecto estamos hablando de ti guerreros de tauro y una vez que lo hagas entonces vas a poder notar cómo puedes terminar tus labores y tus tareas mucho antes de tiempo porque marca como una persona que podría estar dejando las cosas para última hora o que sus jefes o las personas a tu alrededor te hacen solicitudes de trabajo solicitudes para que termines algún proyecto de último minuto y eso te va a sobrecargar de trabajo porque tú venías tomando las cosas de una forma muy relajada así es que si durante esta semana tú te encuentras con esa situación ya estás prevenido para que aproveches desde ya y empieces a adelantar tu trabajo para que esta semana entonces no te agarre de una forma inesperada y que no puedas cumplir ni con lo que tenías pendiente ni con las nuevas asignaciones que se te van a dar esta carta te está indicando de que vas a poder triunfar y vas a poder hacer que eso sea un éxito con esas tareas que te van a colocar pero siempre que escuches el consejo y que desde ya te pongas a actualizar todo lo que tienes pendiente en el término de tu trabajo si estás buscando empleo guerrero de tauro cuál es el mensaje para ti te sale la carta del 5 de bastos me indican aquí de que tú estás aplicando o tu área de estudio o tu área de trabajo es una área bastante cotizada y que durante esta semana se podría estar realizando algún tipo de feria de empleo en tu país o esta compañía en particular podría estar haciendo una feria de empleo donde reúnen a varias empresas o es una sola empresa la que va a estar allí esperando o buscando personas para llenar vacantes en su empresa en ese negocio tienes que estar preparado porque te van a pedir que cumplas con ciertos requerimientos los cuales no te van a dar las energías a ti para hacerlos porque tienes que cambiar tu hoja de vida tienes que actualizarla tienes tal vez que llenar incluso algún tipo de aplicación por internet o alguna aplicación escrita que va a ser muy larga y tediosa y no puedes tener esas energías negativas de pereza porque si las tienes entonces esta oportunidad de trabajo que te va a estar llegando durante las próximas semanas se van a bloquear para tu vida entonces guerrero de tauro si tú no quieres continuar en el mismo ciclo en el que te encuentras en estos instantes donde te falta el dinero tienes que ponerte en las pilas y cumplir con todos los requisitos que ellos te puedan solicitar porque veo también un cambio de imagen marca como si ellos te fueran a pedir o tú tuvieses la necesidad de vestirte de una manera diferente arreglarte el cabello de una manera diferente y que esto te podría generar cierto tipo de conflicto interno que no quieres hacer ese cambio a menos que te den el trabajo pero alguien tiene que ceder y la persona que necesita el trabajo en estos instantes eres tú la empresa puede contratar a muchas otras personas pero tú tienes que destacar para que ese puesto sea para ti como destacas haciendo las cosas que te dan pereza hacer llenando esos formularios de entrevistas de trabajo llenando esos formularios en internet buscando trabajo de puerta en puerta de negocio en negocio caminando por tu pueblo caminando por la ciudad y de esa forma entonces podrías llegar a obtener una de estas oportunidades mira cuando yo estuve en Ciudad de México caminando solamente hacia el Zócalo en una de esas calles no recuerdo el nombre de la calle los almacenes que estaban allí las tiendas departamentales varias de ellas tenían anuncios colocados que decían se solicita X persona se solicita para esta posición así que podrías estar haciendo algo similar también en el amor Tauro si estás en una relación y eso puede ser que te acabas de hacer novios con alguien hace una semana o están unidos desde hace muchos años o incluso están casados vamos a ver Tauro para ti esta es la carta que te quiere hablar y te sale la carta del ermitaño habla de alguien en una relación que se está aislando se están desconectando una persona que se está metiendo en su capullo y que no está abriendo su corazón ni sus energías se te está cerrando el amor se te estás alejando de tu pareja podrías ser tú o podrías ser tu pareja que tienen estas energías donde ya tal vez hay algo como la palabra que me vino a la mente que pusieron tus guías aquí fue como aburridos ya están como en la misma rutina aburridos de verse todos los días casi ni se ven porque uno va para un lado el otro va para el otro ya no se hablan no se envían mensajes y la carta del ermitaño te indica de que hay luz al final del túnel todavía hay esperanza con esa relación pero tienes que tener las energías y la intención de querer definitivamente recuperar reparar la situación con tu pareja porque de lo contrario entonces esto va a ir en un declive declive es la palabra y se va a ir a pique tu relación pero la pueden salvar la pueden salvar así que no se enfoquen en lo negativo enfóquense en lo positivo en la relación si estás buscando pareja mira esta es la carta que quiere hablarte te sale la carta de la reina de bastos la carta de la reina de bastos me habla de una persona que va a estar llegando a tu vida que tiene malas intenciones así que muy atentos a las siguientes semanas porque podrían estar conociendo los que están solteros tanto hombre o mujeres podrían estar conociendo a una persona que lo único que quiere es pasar el rato pasar un buen rato disfrutar del momento no quiere tener algo serio contigo y veo mucha manipulación también cuando conozcas a esta persona así que muy atentos si quieren saber más acerca del amor y la persona que vas a estar conociendo recuerda que mi lectura de amor ya está disponible para este mes la del mes entero así que puedes darte tu vuelta por allá y ver quién es la persona que va a llegar a tu vida aquí te digo que mucho cuidado porque podrías estar conociendo a alguien adicional que no tiene intenciones de una relación seria contigo quiere jugar con tu corazón una persona que tiene el alma oscura recuerde que más adelante ya falta poco viene la pregunta interactiva quédate conmigo vamos a ver en estos instantes cuáles son tus números de la suerte para esta semana recuerda suscribirte activar la campana para que te lleguen todas mis notificaciones y compartir este video con tus amistades y seres queridos para que de esa forma podamos llegar a muchas más personas mira tienes el 1 el 7 el 5 y el 2 y definitivamente los números que me gustan a mí es el 17 el 15 y el 12 me gustan todos tú puedes hacer las combinaciones de los números que más resuenen contigo el día de la suerte para ti esta semana un día cargado de energías positivas donde vienen buenas noticias para ti durante esta semana esa es la carta que te quiere hablar te habla del día lunes mira el día lunes va a ser muy positivo para ti vienen noticias positivas noticias buenas a tu favor llamados importantes así que levantarte el día lunes con una actitud súper positiva y súper tranquilo porque vas a poder conquistar la semana vamos a pasar con la pregunta interactiva estoy utilizando estas nuevas cartas para que sean exclusivas para la pregunta interactiva tienes la opción A y tienes la opción B ¿están listos? si tomaste la opción A la respuesta para ti es un sí saliendo de la oscuridad encontrando la luz defendiéndote lo logras si tomaste la opción B la respuesta para ti es un no sin dudarlo es un no no hay manera de que eso se pueda cambiar en estos momentos espero que hayan disfrutado de esta lectura semanal del 16 al 22 de septiembre en pantalla en estos instantes te aparece los siguientes videos que te recomiendo y en la parte superior está el enlace para que tengas una consulta privada conmigo dale click allí y puedes ver los precios y mis diferentes consultas privadas soy Jota y te decreto una semana llena de mucha luz y progreso y te decreto y te decreto y te decreto